La cuenca del Zahuapan, a lo largo de varias generaciones, fue la fuente principal de vida de las regiones en las que corre su cauce. Sin embargo, en las últimas décadas ha sufrido de una severa contaminación por parte de industrias, como textileras, refresqueras, automotrices, además de la descarga de aguas residuales de diversos municipios, entre otras fuentes de contaminación presentes a su paso. Esto ha provocado problemas socioambientales, como afectaciones a la salud de los pobladores que comparten vida con este río. Afortunadamente, asociaciones civiles como el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local a la C, al igual que la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y la Coordinadora por una Toyac con Vida e Instituciones de Educación Superior, han llevado a cabo estudios, como lo es la Propuesta Comunitaria para el Cenimiento Integral de la Cuenca Toyaxahuapan y la Reparación del Daño a las Comunidades. Sin embargo, en el estado de Tlaxcala, la mayoría de los estudios se concentran en algunos municipios del sur, olvidando algunas ramificaciones de esta cuenca, como lo son Tetla de la Solidaridad, Apisaco, Amajac de Guerrero y la zona centro de Tlaxcala. Es por ello que mostramos testimonios del saber y sentir de los pobladores en los municipios antes mencionados. Pues yo recuerdo el río cuando era niña aproximadamente de 8 años, que pues aquí veníamos a lavar desde allá donde inicia, había unos lavaderos grandes a donde se lavaba ropa, tenía uno que venir 6 de la mañana o antes, porque desde 5 de la mañana empezaban a usar los lavaderos, que los lavaba uno de pie y si ya después llegaba uno después de las 7 de la mañana, ya se venía uno aquí, que había un puente y ahora ya está todo aquí cambiado, ya hay albercas, esta barda y todo esto no estaba. Los que ya no alcanzábamos, por decir, después de las 7 de la mañana, pues ya aquí ya nos veníamos a este bajo de los llorones, que así se llamaban para mí los árboles desde chicas, había lavaderos de lajas, te metías, a veces podías hincarte, a veces te metías a lavar, aún después de que ya tendíamos ahí toda esa parte que había obrojos, este, ahí íbamos a tender y pues ya cuando terminábamos de lavar ya eran pues 3, 2 de la tarde porque traíamos maletas grandes de toda la semana, este, pues ya nos íbamos y todavía nos bañábamos aquí adentro del río, nos íbamos, íbamos pues todavía pepenando pues ranas que salían todavía en aquellos bordos para hacia el camino, pescábamos igual carpas, había toda esta parte, ya empezaban los ocociles, aparte que allí de la laguna se iba todo eso y pues aquí no estaba bardeado, se hacían los bailes de, pues del pueblo que era el Santiago Apóstol, o sea el Santito, Santiago Apóstol ahí cada 25 de julio también aquí se realizaba el baile, sí la verdad pues era un río pues precioso, ahora lamentablemente pues está, está bardeado, ya no se hace uso, pues por así que podría decir que pues yo gocé de lo mejor y yo tengo aproximadamente 43 años de conocer el río Atenco, yo recuerdo que el agua pasaba muy limpia, de vez en cuando pasaba por ahí un pececito, algún cangrejo, alguna que otra cantita, el agua se utilizaba para bañarse, para lavar la ropa, los que tenían ganado podían llevar a darles de tomar agua a sus animales, a pastar y el agua pasaba pues pasaba muy limpia. Yo recuerdo el río que íbamos a lavar ahí, este, en, habían muchos ajolotes, eh, andaban los conejos, andaban unas ardillas, en los texcales, este, se aparecían unos, unos sapitos que tenían una coronita en su cabecita que se les llama reyes, eh, las personas que tenían sus animalitos iban a pastorear, por ejemplo, los que tenían vacas, los que tenían borreguitos iban a pastorear ahí, a la orilla del, del río. Pues, en mi opinión, el cambio que se está dando y se, no hay, digamos, beneficio para el pueblo ya, o sea, para algunos cuantos, ya nada más es el beneficio porque ya lo cerraron, pero, pues, antes se disfrutaba, le decía, se bañaban, nadaban allá, allá al inicio estaba más hondo, nadaban, el, según el que, el que era más buen nadador, se echaba desde a donde se bombea, lo que es el techo de la casa, era el mejor que nadaba, pues aquí se iba y se venía, se chapoteaba, después de lavar y, pues, ahorita yo veo que como ya no hay movimiento, el agua se está estancando y, pues, hay este musgo que, pues, antes por lo menos se desprendía y se iba y se empezaba, pues, de nuevo a, a, a quitar todo esto, pero, pues, ahora veo que el agua se está estancando y, pues, la verdad ya no hay una, una cosa para disfrutar de esta agüita tan hermosa que la naturaleza y Dios nuestro Señor nos da, y, pues, ¿qué puedo decirle? Pues, lamentablemente, a lo mejor ya mis nietos, las personas que vienen, pues, ya no lo van a disfrutar como yo lo disfruté, porque ahora el beneficio ya no es para, para muchos y, ahora sí, disculpen que sea respectiva, ahora, pues, ya nada más para unos cuantos y, pues, ¿qué le puedo decir? Pues, estamos perdiendo, ahora sí, el beneficio natural de, de nuestras agüitas en este río. Poco a poco se empezó a poblar las orillas y sus drenajes los desembocaron hacia el río. Con el tiempo se instaló la industria refresquera y también sus drenajes los sacaron hacia el mismo y empezó la, la contaminación mayor. Y mucha gente va y tira basura, llantas, escombros. Pero en las orillas, este, se va reduciendo e incluso, pues, hay ya mucha basura en las orillas de nuestro río, ya no es nada a como era antes. Proponemos trabajar conjuntamente desde su perspectiva humanista con asociaciones, organizaciones, sociedades civiles, instituciones educativas, empresas refresqueras, textileras, automotrices y gobierno, para poder obtener los insumos necesarios para recuperar la cuenca del Zahuapan. Sueño con el río, cuando estaba aquí el río, que lavábamos, pescábamos y nos bañábamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.